Escribo esta carta para contar mi experiencia en la Holy Angels Catholic Academy. Me rendí. Los profesores no hicieron nada. Me acosaron y lo hicieron constantemente. Estas son las últimas palabras de Dani, un chico de 13 años que esta misma semana se quitó la vida. Era víctima del acoso escolar y la situación le superó. Bueno, noticias como esta nos llegan de vez en cuando. A veces suceden en nuestro país, otras veces fuera, pero tristemente son más frecuentes de lo que parece. Y estos son casos extremos, pero hay muchos otros casos que se viven día a día y que no trascienden a la opinión pública. Que se quedan en el sufrimiento de un chaval, a veces en el sufrimiento en solitario de un chaval. Y tristemente, como digo, esto es mucho más frecuente de lo que parece. Queremos hablarles de una obra de teatro, El Pequeño Pony, que tiene que ver con este tema. Que se centra en un caso de acoso escolar, como tantos otros, y que se está representando ahora en Madrid. Están con nosotros María Danéz, buenos días. Hola, buenos días. Roberto Enríquez, buenos días. Buenos días. El Pequeño Pony, ¿qué es ese Pequeño Pony? Porque a mí me suena a serie de televisión, de dibujos, ¿no? Dale. Empiezo. Empiezo. Bueno, nuestra función cuenta la historia de un matrimonio, que somos Jaime e Irene, que tenemos un hijo, Luismi, de 10 años. El niño no aparece en la función físicamente, no hay actor. Y entonces, bueno, por llevar una mochila con dibujos del Pequeño Pony, y sobre todo porque la mochila tiene colores rosas, que supuestamente sería una mochila para una niña, no para un niño, se le niega la entrada al colegio. Bueno, entonces, bueno, este es el inicio un poco del conflicto de la función. Y a partir de ahí, bueno, estos dos personajes van a navegar en, bueno, sobre todo, principalmente la madre se sitúa en una postura protectora, de que no le pase nada a su hijo y de protegerlo. Y el padre, Jaime, dice, ni hablar. Mi hijo, que sea como quiera y que vaya al colegio con la mochila, ¿no? Fíjate que esa mochila, al fin y al cabo, seguramente lo que es, es un símbolo de la diferencia, de no ser igual que los demás, ¿no? Totalmente. Algo que suele estar en el sustrato de muchos casos de acoso, no en todos, pero en muchos casos es por ser ligeramente diferente, por responder a otros cánones que no son los habituales, pues empieza a pasar mal en el centro. Y no sé si, de alguna forma, esa mochila, ese símbolo de la diferencia, se convierte casi en un protagonista presente en toda la obra. En un protagonista presente y en una excusa perfecta, ¿no? Porque incluso se dice explícitamente en la función, en este conflicto del que hablaba María, que sostenemos el matrimonio, ¿no? Que poco a poco nos vamos polarizando en polos opuestos. Mucho más radicales, sí. Y entonces yo le digo, en un momento dado, el padre le dice, dice, si lo piensas bien, la mochila no es más que un simple trozo de tela lleno de colores. Un simple trozo de tela lleno de colores que por la razón que sea se ha convertido en la excusa perfecta para no hablar de lo que tendríamos que estar hablando, ¿no? Y la madre no quiere ni oír hablar del tema. Claro. No entran ahí en lo importante. Ni siquiera el padre, que es más abierto de mente en ese sentido, que tiene una forma de pensar un poco más progresista en el sentido de decir, si el niño es así, que vaya al colegio como quiera, él está en su derecho de ser como le dé la gana y no tiene por qué cambiar. Incluso ese tema, nunca, ellos han visto que el niño era diferente, que se ponía a veces la camiseta de su prima, que tenía un comportamiento pues igual diferente, entre comillas. Creo que debería hacer un niño, ¿no? Claro, porque eso de diferente es un eufemismo, todos somos diferentes. Sí, todos somos diferentes. Pero nunca han hablado de esto, nunca han hablado, es un tema como tabú, hasta que installa ese conflicto, ¿no? Y se ve que el conflicto no solamente está en la escuela, sino también dentro de la familia. Exacto. Sí, claro, la función, el texto escrito por Paco brillantemente, la verdad por Paco Becerra, nosotros no damos apenas respuestas en la función, pero sí que lanzamos muchas preguntas, ¿no? Al público y, claro, no hablan de lo que tienen que hablar y realmente se convierte en una guerra ideológica de los padres, con un afán de imponernos su ideología, el niño va desapareciendo, el niño desaparece de esta guerra, porque en realidad al final se convierte, pues eso, ¿no? En una lucha de, bueno, de protección en contra de la libertad, ¿no? Pero fíjate que, claro, hay todo, tú dices protección, bueno, entendamos protección de una forma o de otra, ¿no? A lo mejor proteger es intentar que sea como quiere ser, ¿no? Lo que pasa es que el niño va sufriendo cada vez más acosos, no solo verbales, sino físicos, ¿no? Por parte de los de tal, le empiezan a agredir, le intentan meter un rotulador por el culo, el niño llega del colegio con una brecha y se abre la cabeza porque le empiezan a pegar, o sea, que en realidad sí que hay algo de la madre de, me lo van a matar, ¿no? O sea, hay ahí un, entonces dice, muerto el perro, se acabó la rabia, no quiero mochila, ¿no? Que no le pase nada y que sea normal. Pero fíjate que, bueno, ahí sale también a relucir, en este caso, la, no sé, la decisión del centro, ¿no? Que el centro vuelca en la víctima la culpabilidad, ¿no? Que es algo bastante triste y bastante habitual, por cierto. Que en los casos de acoso escolar, no hace falta que lleguen a violencia física, hay muchos otros tipos de acoso, muchas veces los propios centros acaban culpando a la víctima de lo que sucede. Es que su carácter es así, es que no sabe gestionar la relación con los demás, es que no sabe enfrentar la agresión, ¿no? Y acaba siendo la víctima el culpable. Y se siente muy culpable, además, por ser distinto. Sí, sí, es tremendo esta situación. En la pieza que nosotros contamos, en el pequeño pony, ocurre exactamente esto. Porque hay muchos casos donde inmediatamente el colegio establece, esto está establecido, abre un protocolo, viene un inspector y se intenta parar eso. Se intenta, ¿no? Muchas veces supongo que el daño ya es irreparable. Pero en nuestro caso, la historia que nosotros contamos, nos enteramos como a mitad de curso, que desde el principio de curso nuestro hijo está sentado solo en un pupitre y que esto lo viene sufriendo. Lo que suele ocurrir con estos niños, es un poco el mismo perfil que, digo, las mujeres maltratadas, porque es lo que suelen, que las mujeres maltratadas, es que silencian esta circunstancia, se avergüenzan, no le dicen a sus padres que todos les insultan, le pegan y lo suelen callar. Entonces, él lo calla, pero el centro, que son como los responsables, cuando tú como padre les pasas el testigo, ese tiempo les pertenece a ellos y son los que tienen que advertir cualquier anomalía, pues no lo hace, ¿no? No lo hace y es más, instiga... Los advierten a mitad de curso. Y sobre todo, consiente e instiga a que haya esa especie de criminalización con el niño, ¿no? En el caso de nuestra función, que no es siempre el caso así. Sí, bueno, en el caso de nuestra función. Claro, no, quiero decir que el director se posiciona en contra del niño, o sea, el director es el primero que dice, se le niega la entrada con esa mochila, el niño no puede entrar con esa mochila. El director se convierte en autor. Exacto. Pero, bueno, fíjate que es seguramente un caso extremo, pero cuando uno habla con especialistas en este tema, casos con decisiones más veladas, pero tienden a ello. O sea, tiende a que la víctima muchas veces es culpabilizada de ser culpable de que le acosen o de que le maltraten, ¿no? Claro, de hecho, esta función está inspirada por parte de Paco, del autor que empezó a escribirla en el año 2012, porque él leyó una noticia que le impactó mucho, y es que en el año 2012 dos niños de colegios distintos en Carolina del Norte, Grayson Bruce y Michael Morones, se le negó la entrada por llevar una mochila de My Little Pony. Entonces, a Paco le lee... Eso te hace saltar todas las alarmas. Exacto. Y entonces, bueno, esa es un poco la inspiración de nuestra función. Habláis, habéis mencionado un tema muy relevante, que es la dificultad que estos chicos tienen de contar lo que les pasa, de sacarlo a la luz, de la dificultad, y dependiendo las edades, pues todavía más, de cuanto más pequeño es más difícil, les cuesta más verbalizarlo, de conocer qué es lo que les está pasando, y eso a veces hace que los padres no se den cuenta de lo que está pasando, y que cuando se enteran, la situación a veces sea muy difícil de solucionar. Sí, sí, esto está así. Yo creo que además hay un, ¿no?, por parte de los niños maltratados, yo creo que es que hay un sentimiento que es terrible, que les paraliza, ¿no?, que yo creo que debe ser, por un lado, el sentido de culpabilidad y la vergüenza. Y el miedo, por otro lado, a que les sigan pegando si los denuncian a los agresores. Todo eso es un cóctel que los paraliza, ¿no?, y los hace mantenerse en silencio. Nosotros que llevamos un pequeño pero buen periplo con la función, hemos hecho nueve bolos antes de entrar a Madrid. La última función fue una experiencia muy emocionante para todo el equipo del pequeño Pony, porque después en la función en Pamplona hubo un encuentro con el público, donde se quedaron 300 personas, o sea, prácticamente todo el patio de butacas. Y nos reunimos todos ahí en el hall del teatro y fue una experiencia increíble, ya no solo teatral, sino que de repente se generó allí un espacio de familias, madres, vinieron dos asociaciones contra el bullying y, sobre todo, muchas familias que estaban allí nos dieron las gracias y nos dijeron gracias porque no lo hablamos, no podemos hablarlo, nadie nos apoya, no sabemos dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, vosotros los medios también os estáis haciendo eco de toda esa problemática y parece que se está rompiendo este silencio y eso es importante. Porque tristemente es una realidad mucho más habitual de lo que se dice, ¿no? Quiero decir, y seguramente si todos tiramos de memoria y nos ponemos en nuestro colegio, nos encontraremos siendo testigos o a veces incluso participando activa o pasivamente en algún caso de algún chaval que porque lo que fuera, ¿no?, recibía la presión del bullying. Es que es muy antiguo el bullying, el acoso escolar. Lo dicen, es que ha pasado siempre, sí, claro. ¿Ha pasado siempre? También se maltrataba a la mujer antes, ¿no? Siempre, toda la vida. El problema es que se le ha puesto un hombre hace... Exacto. Ese es el problema. Un poco con los casos de los niños estos, ¿no?, terribles, de Madrid, uno que se suicidó también y se tiró por la ventana. Para mí eso es lo más importante, ¿no? A mí me... Yo quiero pensar en positivo porque hace tiempo esto no existía. Luis, nuestro director, Luis Luque, utiliza recurrentemente una frase que es muy habitual que todos la hemos oído. Bueno, esto son cosas de niños. Antaño se decía esto, esto son cosas de niños. Y ahora se le empieza a dar otra importancia y empieza a hacerse visible. Yo creo que eso es un paso de gigante. Lo que hablabais antes, en el momento en el que se empezó a decir, no maltratar a una mujer, no considerarla igual que el hombre, es malo, empezaron a cambiar cosas. No significa que haya cambiado definitivo. Definitivamente hay mucho camino por recorrer. Pero es un gran paso, de repente, empezar a nombrarlo y a decir, esto no puede ser, esto no está bien. Fíjate que además hay una especie de temor en los centros, ¿no?, en los centros educativos a reconocer que hay casos, ¿no? Y yo como padre me siento mucho más tranquilo si mi centro me dice, aquí hay casos, pero tenemos un protocolo de actuación y hacemos esto cuando lo detectamos, a que me digan, no, no pasa nada. En nuestro centro no hay ni un solo caso de acoso, ¿no?, que es lo que de alguna forma intentan vender muchos centros, cuando esta realidad, todos sabemos que sucede en todos los centros. Y algunos les prestan atención y otros intentan taparlo. Taparlo. Mira, no se puede generalizar, pero las estadísticas hablan por sí solas y por lo menos en Madrid, que es la estadística que yo he tenido en cuenta, la mayor parte de los casos de acoso escolar que llegan a un extremo bastante grave suelen ser centros privados donde, probablemente, o casi fijo, religiosos, donde la moral que imparten esos valores en los que educan a los niños son incompatibles con que ocurra eso. Entonces, en vez de reconocer que eso también ocurre en sus centros, lo silencian y suele ser, la mayoría de los casos de acoso escolar que llegan a un extremo importante, suelen producirse en centros privados. No significa que en los públicos no ocurra, pero en los públicos, por lo visto, por lo que hablan las estadísticas en Madrid, en concreto, abren inmediatamente un protocolo. Y en los centros religiosos hay algo, no es cargar la culpa solo contra los centros religiosos, pero entiendo que esto es bastante incompatible con los valores que imparten. Entonces, es normal que, de alguna manera, los silencien. Otra cuestión que se habla de buño, de acoso escolar, y a veces se cree que eso es simplemente violencia física, cuando ese es el porcentaje más reducido de los casos. Y alertar también sobre el ciberacoso, la importancia del ciberacoso también, y la importancia del acoso entre chicas, que es muy relevante, incluso algunas estadísticas dan cifras superiores del acoso sufrido por chicas al acoso sufrido por chicos. Es decir, que los padres tienen que estar muy atentos. Yo creo que también nos pasa que el ritmo de vida en el que se vive hace que en la convivencia familiar a veces pasen desapercibidas esas cosas. De qué le pasa al niño, de ese niño que... Será un momento raro que está viviendo. O que tiene pesadillas más frecuente de lo normal, o que le duele la tripa, o tiene dolores. Yo es que no me encuentro bien para ir al cole. Todos esos pequeños síntomas que deberían alertar los padres y a veces no les da la importancia que tiene. Yo creo que una de las propuestas, para mí, más interesantes que tiene nuestra función es que... Estos dos personajes que, como os contábamos al principio de la entrevista, se posicionan fuertemente al comienzo. Luego vemos que todas sus teorías se van como desplomando, ¿no? Porque, bueno, pues porque el niño también juega un papel importante, porque está al colegio, porque está al exterior, y porque te das cuenta que cuando se trata de un hijo... Nosotros tenemos muchas teorías, ¿no? Y tenemos claras como... Pero realmente cuando la vida te da un golpe, y un golpe fuerte, ahí es donde salen todos tus valores. Y los oscuros, y los que menos te gustan, salen con mucha fuerza, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que más me gusta de nuestra propuesta teatral es que te hace reflexionar en que en el acoso escolar somos responsables todos. Yo creo que todos los seres humanos somos responsables del mundo que hemos fabricado. Y aquí no hay ideologías, ni religiones, ni partidos políticos. Es una cuestión de seres humanos, porque al final los niños ejercen unas conductas que han aprendido en algún lado, o que ven, o que ven en la televisión, o que ven en su compañero de al lado, o que ven en casa, ¿no? Entonces, realmente, somos tolerantes, vivimos en una sociedad tolerante, hemos avanzado en derechos humanos. Se salvan a los bancos, para que los países no se vayan a la destrucción, pero, ¿en qué queda? ¿Cómo estamos los seres humanos? Y yo creo que esta es una reflexión muy interesante también, ¿no? Y es una reflexión sobre la violencia. Quiero decir que, al final, cuando se da un caso de estos, el afectado no es solo el que... No, es que... El acosado, es el acosador y todo el grupo, ¿no? Todo el grupo. Porque todo el grupo es partícipe de una situación... Todos. Cuando hablábamos de la violencia en algunos sitios, es que la gente mira para otro lado, ¿no? En el colegio, cuando hay acoso escolar, hay niños que miran para otro lado, hay niños que, de alguna forma, se unen acoso para reforzar su presencia ante el líder acosador, pero el problema no tiene el acosador, al que algo le pasa por comportarse así, el que es acosado, obviamente, la víctima, sin dudas, quien más lo sufre, y luego el entorno, ¿no?, que se acostumbra a convivir con unas situaciones que, hombre, sería muy bueno que los colegios no existieran, ¿no? Entonces, es un problema de grupo. Pero los colegios es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Sabes? De hecho, en la obra se ve que todo el colegio está contra el niño. El colegio al completo. Bueno, es una metáfora. Sí, es un... De la sociedad, precisamente, que está en contra del diferente. Son 253 niños. No es su clase la ratio de una clase, no son 253 niños. O sea, que no solo son los niños de su aula, son muchos más niños. No es todo el colegio, pero es mucha gente, muchos niños. A mí me parece muy interesante lo que has dicho de que la violencia está en todos, ¿no? No solo en los consentidores. Esto que hemos escuchado tantas veces de que en el metro, en el vagón del metro, alguien sufre una agresión, obviamente, injusta y la gente calla. Bueno, y cuando le ayudan le parten la cara, como el caso este increíble de un chaval que va a ayudar al otro y le destrozaron la cara, Roberto. Claro, claro. Entonces, por eso te digo que el miedo está en todo, ¿no? Incluso en la pieza en la que nosotros contamos, el niño, que es la única víctima de todo esto, sufre la agresión por parte de la comunidad académica, que lo criminalizan, por parte de sus compañeros que lo insultan y lo agreden. Y para más Inri sufre la violencia de sus padres, que queriéndolo a muerte, queriendo hacerlo mejor para él, se olvidan completamente del niño. La madre acaba tomando unas decisiones tremendas pasando por encima del niño y el padre acaba tomando otras decisiones tremendas pasando por encima del niño. No vengan al niño, no lo excusan, no lo escuchan y entonces el niño acaba fatal. El desamparo es brutal. El desamparo es brutal, que es lo peor que puede sentir un chavalico, un niño, es la sensación de desamparo. Pues queríamos charlar con vosotros sobre esta propuesta triatal. Hemos hablado de teatro y de mucho más en esta conversación, pero yo creo que por lo menos conseguís eso, que quien vaya a veros reflexione sobre este tema, sobre lo que está pasando y si todos somos capaces de estar un poquito más alertas en este tema, pues nos irá mucho mejor con los niños y con nuestra sociedad. Desde luego. Un placer. Muchas gracias igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.